Generama arrancó ayer tarde su cuarta edición con la proyección de Ocorno, de Hayune Camborda, la flamante concha de oro en San Sebastián que ahora llega a Chiclana para inaugurar los seis días de esta cita cinematográfica que convierte a la ciudad en el epicentro transformador del audiovisual realizado por mujeres. Para acompañar la proyección ha estado su actriz Xiovan Fernández, compañera en la pantalla de Janet Novas, Goya a la mejor actriz revelación en 2024. El acto ha estado conducido por una gran veterana de las tablas como es Rosario Pardo, actriz, humorista y escritora célebre por interpretaciones como La de nieves en Cuéntame cómo pasó, papel que interpretó en 147 episodios o sus imitaciones musicales en Crónicas Marcianas. La gala ha disfrutado de un contrapunto musical a cargo de la cantautora chiclanera Paula Vilá, acompañada del trompetista gaditano Bruno Campo, que ha interpretado unas piezas musicales que beben del blues, el jazz y el folk, fusionado con un inconfundible sello de Raíz Gaditana. Queridas amigas, queridos amigos, compañeras y compañeros del cine y todas las personas y entidades que habéis hecho posible que estemos hoy aquí, principalmente en el área de igualdad de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Chiclana, Turismo Andaluz, la Junta de Andalucía y una larga lista de colaboradores y amigos y amigas. Gracias muy especiales a nuestras micromecenas de la campaña de abrazos que estáis por ahí. Habéis marcado una importante diferencia con ese granito de arena que para nosotras no es nada granito de arena, es mayúsculo. Así que muchísimas, muchísimas gracias. ¿No os imagináis? O sí, no sé, vamos, yo desde luego creo que no os podéis ni imaginar cómo nos sentimos esta noche al inaugurar una cuarta edición de Générama. Nosotros hemos notado en las últimas semanas una energía muy especial que ha recorrido Chiclana, la provincia de Cádiz, las redes sociales. Hemos sentido el cariño y el cuidado de la ciudadanía, de los medios de comunicación. Hemos sentido la ilusión compartida. Eso es una energía muy poderosa y muy luminosa. Por eso, para nosotras, este festival es tan importante. Estamos aquí, en Chiclana, construyendo un epicentro de transformación, un punto de encuentro en otra dimensión, en el espacio donde viven nuestras historias y, sobre todo, nuestras ganas de influir en el destino del mundo en el que vivimos, para transformarlo en el lugar que deseamos, un lugar donde lo normal sea mirar con empatía y donde nadie se quede atrás. Hemos hablado mucho de ello estos meses porque es algo que está en el corazón de Générama y se ha expresado magníficamente en la imagen de este año del festival. También de una chiclanera, Virginia Marín. El acto ha contado con la presencia institucional de Susana Sánchez Toro, diputada de Igualdad y Diversidad de la Diputación de Cádiz, José María Román, alcalde de Chiclana, Susana Rivas, delegada de Cultura, María Ángeles Martínez, delegada de Mujer, Manuela Pérez, delegada de Fomento y Turismo Sostenible, Ana María González Bueno, cuarta teniente de alcalde, Roberto Balmero, delegado de Medio Ambiente, Agus Jiménez, presidenta de AMA, la Asociación Andaluz Organizadora de Génera AMA, Blanca Flores, subdelegada del Gobierno en Cádiz, Carmen Collado, concejala en el Ayuntamiento de Jerez, María José Pacheco, concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Fernando e Isabel Blanco, concejala de Mujer, Igualdad y LGTBI. Por el fotocall también han pasado personalidades relevantes de la cultura y el ocio como Lupe Mateo, actriz de El Amor de Andrea, la cineasta María Luquero, las actrices Mercedes Hoyos y Numa Paredes o la divulgadora gastronómica María Ló, así como numerosas socias de AMA, las micromecenas participantes de la campaña Abraza a Génera y los medios de comunicación colaboradores de esta edición, entre ellos RTVA, Onda Cádiz, Radio Cádiz, Radio Chiclana y 8TV. Me voy a deshacer de mis días grises, si mis días son tristes, yo los voy a arreglar. Me voy a deshacer de mis viejas ansias, si mi vida cambia, nunca mire hacia atrás. Ay, 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 ay Me voy a deshacer de mis viejas sombras Ya no hay viento en contra Solo tengo que volar Ay, 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 ay Vente conmigo a todas partes Que cuando aprieta eres la única que no me hace dudar Ay, 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 ay A todas partes Que cuando aprieta eres la única que no me hace dudar